31 datos de la increíble vida de Carl Sagan, el astrónomo, y así fue su muerte. Carl Edward Sagan fue un conocido astrónomo, cosmólogo, astrofísico, astrobiólogo y divulgador científico estadounidense, que si bien mucha gente lo reconoce por su programa en la televisión e ideas fuera de lo común sobre nuestro lugar en el universo, en realidad hizo mucho más por la humanidad de lo que se podría imaginar, y revolucionó la ciencia moderna. Sin embargo, hay momentos y datos que se desconocen popularmente sobre la vida de Carl Sagan, algunos de los cuales siguen siendo controversiales en la actualidad, y que sin duda lo hubieran metido en problemas. Quédate hasta el final, pues conocerás los 31 datos más impactantes sobre la vida de Carl Sagan, que seguramente no sabías sobre él. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Pensaba que sí existía la vida extraterrestre. Si bien no creía que los OVNIs eran operados por extraterrestres, ni esperaba que el descubrimiento de seres alienígenas fuera al estilo Hollywood, Sagan estaba seguro de que en algún momento llegaríamos a encontrar vida extraterrestre, pero de una manera más humilde, a través de microorganismos. También es conocido por investigar las posibilidades de vida extraterrestre, incluyendo una demostración experimental de la producción de aminoácidos a partir de sustancias químicas básicas presentes en el universo a través de la radiación. 2. Creía que las civilizaciones antiguas pudieron haber sido visitadas por extraterrestres. Si bien sabemos que Sagan no creía en que los OVNIs fueran extraterrestres y que no tendríamos un contacto estilo Hollywood, él sí creía que la vida inteligente extraterrestre está ahí afuera, en alguna parte. No creía que tuvieran motivos para venir a visitarnos. Sin embargo, creía en que había una alta probabilidad de que alguna civilización extraterrestre hubiera visitado una civilización humana antigua, a pesar de que no tengamos pruebas arqueológicas. 3. Estaba a favor de la hipótesis de que la alta temperatura de Venus se debía al efecto invernadero. Sagan fue fundamental para el descubrimiento de las altas temperaturas del planeta Venus, lo cual se desconocía por completo en la década de 1960. De hecho, se pensaba que Venus era un paraíso templado. Esta idea comenzó a cambiar cuando Sagan enumeró las posibilidades del clima de Venus en un informe que luego fue utilizado para la creación de un libro, The Time Life, de nombre Planetas. En el informe, Sagan describió a Venus como un planeta seco y caluroso, con temperaturas superficiales de hasta 500 grados centígrados. Estas conclusiones luego se confirmarían con las primeras misiones de Mariner al planeta de Venus en 1962. Pero lo más impactante fue que Sagan atribuyó este clima en Venus a una especie de efecto invernadero que se salió de control en ese planeta. Sagan incluso llegó a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos en 1985 que dicho efecto invernadero podría ocurrir en la Tierra de no tomar las medidas necesarias para no contaminar. Lamentablemente, en la actualidad estamos viviendo estos cambios climáticos, los mismos que Sagan previno. 4. ¿Qué pensaba de los ovnis? Fue en 1947 cuando la moda de los platillos voladores u ovnis explotó a nivel mundial. En aquellas épocas, este extraño fenómeno impactó tanto al joven Carl Sagan que en algún momento pensó que podrían tratarse de naves espaciales extraterrestres. Su interés por el tema fue tanto que llegó a enviar una carta el 3 de agosto de 1952 al secretario de Estado estadounidense Dean Atchison para preguntarle qué es lo que haría el gobierno de Estados Unidos en caso de que los ovnis fueran extraterrestres. Sin embargo, a medida que fue creciendo, Sagan llegó a la conclusión de que las posibilidades de que los ovnis fueran naves espaciales extraterrestres eran extremadamente pequeñas. También pensaba que las preocupaciones de la Guerra Fría hicieron que los gobiernos engañaran a sus ciudadanos sobre los fenómenos ovnis, haciendo los archivos sobre el tema inaccesibles. Esto ha hecho sacar conclusiones o teorías conspirativas sobre el tema de una posible vida extraterrestre, cuando en realidad no existen pruebas sólidas de que estos seres hayan visitado la Tierra. 5. La paradoja de Sagan. Usando varias suposiciones lógicas y la ecuación de Drake, Sagan llegó a la conclusión de que el número posible de civilizaciones, con la tecnología suficiente para realizar viajes interestelares, era de aproximadamente un millón. Por lo tanto, si cualquier civilización quisiera controlar a todas las demás, incluyendo la nuestra, necesitaría gastar una excesiva cantidad de recursos. Sería necesario, por ejemplo, enviar 10.000 naves espaciales cada año, un número de naves que representa el 1% de las estrellas del universo, únicamente en materiales para construir dichas naves. Con todo esto, la Tierra tendría que ser un planeta único entre los demás para recibir el número de ovnis que se registran como avistamientos cada año, lo que contradice la idea de que existen muchas civilizaciones alrededor, porque si lo somos, entonces no habrá tantas civilizaciones lo suficientemente avanzadas como para enviar tantas naves espaciales a este planeta. Esta idea es conocida como la paradoja de Sagan, la cual ayuda a entender que si existe la vida extraterrestre, esta no tiene nada que ver con los ovnis que estamos viendo en el cielo, continuamente cada año. Gracias a esta paradoja, los científicos han tenido la oportunidad de estudiar el universo sin el estigma asociado con las naves espaciales. Número 6. Envió el primer mensaje a los extraterrestres en la placa de Pioneer. Las placas Pioneer se refieren a unas placas hechas de aluminio anodizado en oro que se montaron dentro de las naves espaciales Pioneer 10 en 1972 y Pioneer 11 de 1973 a manera de mensajes sobre la existencia de la humanidad en caso de que las naves fueran interceptadas por vida inteligente extraterrestre. En estas placas podemos ver a un hombre y una mujer humanos desnudos, junto a varios símbolos que proporcionan información sobre el origen de la nave. Estas placas se colocaron sobre las naves Pioneer 10 y 11, ya que fueron los primeros objetos creados por el hombre en lograr alcanzar la velocidad suficiente para escapar del sistema solar. La idea de que las naves Pioneer llevaran un mensaje de la humanidad fue mencionada primero por Eric Burgess, quien se acercó con Carl Sagan, ya que conocía su gran interés sobre el tema de vida inteligente en el universo. Sagan se entusiasmó tanto con la idea de enviar un mensaje que logró convencer a la NASA de aceptar el plan de mandar las placas, las cuales diseñó junto a Frank Drake y Linda Salzman Sagan, la esposa de Sagan en ese momento. Número 7. Disco de oro de las Voyager. Voyager. Las sondas Voyager 1 y 2 son los objetos creados por el hombre, que más lejos están de la Tierra hasta el momento, y, al igual que se hizo con la Pioneer 10 y 11, las Voyager fueron lanzadas junto con un mensaje sobre la existencia de la humanidad. Algo así como una cápsula del tiempo, las cuales cuentan la historia de nuestro mundo a cualquier posible extraterrestre que se las encuentre. El contenido de las cápsulas fue seleccionado para la NASA por un comité liderado por Carl Sagan. En las sondas, Sagan incluyó 116 imágenes sobre la Tierra y varios sonidos naturales, como los producidos por animales o por fenómenos naturales, como los truenos o las olas y el viento. Un audio que representa la humanidad, donde se hace un saludo por parte del secretario general de la ONU en aquel momento, Carl Walheim, entre otros saludos en 55 idiomas, tanto antiguos como modernos. Un saludo del hijo de seis años de Sagan, Nick, y otros sonidos humanos, como las risas y pasos de Carl Sagan. Selecciones musicales de diferentes épocas y culturas. Un mensaje inspirador en código morse, per áspera ad astra. Y un mensaje impreso del presidente estadounidense, Jimmy Carter. 8. Hizo la serie Cosmos, un viaje personal vista por 500 millones de personas. Cosmos, un viaje personal, es una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Stephen Sutter y Anne Druyan, creada con la intención de difundir la historia de la ciencia y la astronomía, así como sobre el origen de la vida y hacer conciencia del lugar que ocupamos como especie en este planeta y el universo. También se presentaban las últimas noticias sobre la exploración espacial y las visiones modernas acerca de la cosmología, incluyendo por supuesto las misiones espaciales del Voyager. Cosmos fue transmitido por televisión en 1980, con tres episodios de una hora de duración aproximadamente. Esta serie se ha emitido en 60 países a más de 400 millones de personas. Incluso ganó un premio Peabody y un premio Emmy por su calidad. 9. Carl Sagan se casó tres veces. Pese a ser un científico de renombre, Sagan estuvo casado tres veces, siendo su primer matrimonio en 1957 con la bióloga Lynn Margulis. En esta relación, la pareja tuvo dos hijos, Dorio y Jeremy Sagan, hasta que decidieron separarse en 1964. Nuevamente, en 1968, Sagan contrajo matrimonio con la artista Linda Salzman, con quien tuvo un hijo, Nick Sagan, para luego divorciarse en 1981. Se cree que el mayor problema en estos dos matrimonios de Sagan se debió a la gran devoción y enfoque que dedicó en su carrera. Finalmente, se volvió a casar en el año de 1981, esta vez con la autora, Anna Druyan, con quien tuvo dos hijos, Samuel y Alexandra, o Sasha Sagan. Sin embargo, a diferencia de sus anteriores matrimonios, Sagan permaneció casado con Druyan hasta su muerte. 10. Era reconocido por una frase. Después de que su serie Cosmos saliera al aire, Sagan se hizo famoso con la frase, billones de billones, pese a que en realidad nunca la dijo dentro de la serie. Esta frase casi siempre la utilizaba al hablar, haciendo un énfasis distintivo en la letra B, de manera intencional, para diferenciar la palabra billones de millones. Sin embargo, tal muletilla era el blanco favorito de comediantes como Gary Kroger, Johnny Carson o Harry Scherer, entre otros. Afortunadamente, todas estas bromas Sagan se las tomaba con muy buen humor. Incluso, nombró su último libro como Billions and Billions, donde regresaba la broma a Carson con una discusión irónica sobre dicho eslogan. Tiempo después de la muerte de Sagan, en forma de tributo humorístico, a su nombre y su famoso lema de billones de billones, se nombró a un Sagan como una unidad de medida equivalente a una cantidad demasiado grande de cualquier cosa. 11. Tuvo un pleito con Apple por la Power Macintosh 7100. En 1994, a los ingenieros de Apple Computer, se les ocurrió nombrar al Power Macintosh 7100 como Carl Sagan, teniendo la esperanza de que así Apple ganara millones de billones de dólares con sus ventas. Si bien el nombre solo se usó de manera interna, dicho suceso llegó a los oídos de Sagan, quien temiendo convertirse en una especie de colaborador del producto, escribió una carta a Apple para que no siguieran usando su nombre en dichos productos. Apple cumplió de manera inmediata, sin embargo, los ingenieros no estuvieron contentos con el cambio, por lo que a manera de represalia, nombraron el producto internamente como BHA, lo que significa Body Head Astronomer, una grosería en inglés. Sagan no se quedó de las manos cruzadas y después de varias batallas legales, en noviembre de 1995, llegó a un acuerdo extrajudicial con la oficina de Apple de marcas y patentes, quienes emitieron una declaración conciliadora en la que describieron cómo Apple nunca tuvo la intención de causarle vergüenza o preocupación a Sagan o a su familia. 12. Tenía una idea distinta de Dios. Uno de los temas más frecuentes sobre lo que escribía Sagan era la religión y su relación con la ciencia, expresando su creencia de que Dios no era el concepto general que tenemos de un Dios convencional inteligente. Sagan no creía en la idea de un Dios como un hombre enorme de barba blanca y piel clara, sentado en un trono arriba en el cielo, ocupado, contando todos los aleteos de las aves y cosas sin importancia. Más bien, Sagan consideraba a Dios como una suma total de las leyes físicas que le dan forma al universo, tal como otros científicos creían, como Baruch, Spinoza y Albert Einstein. 13. ¿Qué pensaba del ateísmo? Con respecto al ateísmo, Sagan tenía la certeza de que para hacerlo alguien debía tener pruebas convincentes de que Dios no existe, lo cual es imposible al momento. Ni el mismo Sagan conocía una prueba tan convincente para desmentir a Dios, pues decía que aún nos falta saber mucho más sobre el universo de lo que sabemos ahora para decir que Dios no existe. El estar seguro de la existencia de Dios también se le hacía un extremo confiado, cuando aún estamos tan llenos de dudas e incertidumbres, por lo que tampoco le parecía una opción de confianza. 14. Fue despedido de Harvard. Después de servir en Harvard por cinco años como profesor asistente, esta universidad le negó su titularidad en 1967, en parte gracias a que uno de sus mentores en la Universidad de Chicago se burló de su trabajo, considerándolo como redundante e inútil. En su lugar, Sagan empezó a trabajar en Cornell, donde permaneció toda su vida como profesor hasta 1996. 15. No era muy popular con toda la comunidad científica. Pese a que era bastante popular con el público en general, tenía una reputación muy polarizada en la comunidad científica. Muchos de sus críticos calificaban su trabajo de fantasioso, presuntuoso y poco riguroso, además de quejarse de que descuidó su trabajo como miembro de la facultad para perseguir su estatus de celebridad. Uno de los críticos más conocidos y duros de Sagan fue Harold Urey, que no estaba de acuerdo con la forma de Sagan de especular abiertamente sobre teorías de lo desconocido y que pudo haber sido un factor importante para que Harvard le negara a Sagan su permanencia en la facultad como maestro. Número 16. Usaba una grabadora de audio para todos sus escritos. Sagan era un autoeditor entusiasta. Tan solo en la biblioteca del Congreso podremos encontrar 20 borradores de su libro Pell Blue Dot, cada uno lleno de ediciones, revisiones y anotaciones hechas a mano por él. Sin embargo, primero redactaba todos sus libros escritos dictando sus ideas en un cassette, para luego transcribir sus contenidos y editarlos. Número 17. Consideró escribir libros infantiles. En 1993, Sagan tenía en mente escribir un gran número de libros infantiles dentro de una serie que se llamaría ¿Por qué? con títulos como ¿Cómo vuelan los pájaros? ¿Por qué hay lagos? y ¿Por qué hace calor en el verano? Sin embargo, estos no se pudieron hacer. Número 18. A Carl Sagan no le gustaba el programa del transbordador espacial. Desde el comienzo, Sagan se opuso al financiamiento del programa del transbordador espacial de la NASA, en favor de exploraciones a confines más lejanos del espacio, pues creía que una estación espacial era una pérdida de tiempo y recursos cuando no se usaba como preparación para que los humanos tuvieran viajes de larga duración al espacio. Número 19. Fue uno de los primeros defensores del cambio climático. Después de estudiar el clima de Venus, comparó el efecto invernadero de la atmósfera de este planeta con el de la Tierra, advirtiendo que de no hacer algo para impedir que siga sucediendo, el efecto invernadero en la Tierra podría conducir a un destino tan catastrófico como el de Venus. Número 20. Carl Sagan y su última esposa comenzaron a salir durante una llamada telefónica y se comprometieron antes de colgar. Druyan y Sagan se enamoraron durante su colaboración para la creación del mensaje de la Voyager y tuvieron uno de los noviazgos más cortos de la historia. Hasta ese momento, Druyan y Sagan solo eran conocidos y amigos profesionales, pero después de que Druyan dejara un mensaje en el hotel de Sagan por una canción de música china para grabar y éste le contestara de regreso, algo pasó que hizo que se comprometieran en matrimonio para el final de la llamada. Número 21. Sagan pensaba que Star Trek era muy anglosajón. De acuerdo con las palabras de Sagan, Star Trek era muy blanco, pues en una sociedad terrestre global que se ha desarrollado durante siglos, todo era vergonzosamente angloamericano. De hecho, de todas las naves solo dos reciben nombres no inglés, Potemkin y Congo. Número 22. Tuvo un cameo en Star Trek. Carl Sagan fue conmemorado en muchas películas y programas de televisión, sobre todo de ciencia ficción. Y a pesar de sus comentarios sobre Star Trek, en Star Trek Enterprise podemos apreciar un cameo en el que aparece una placa en Marte dedicada a la estación conmemorativa Carl Sagan. Número 23. No estaba de acuerdo con explorar Marte. A pesar de su gran pasión por explorar el espacio, Sagan abogó por preservar Marte tal como está, incluso si eso significaba limitar nuestra exploración espacial. La razón es que, de haber vida en Marte, ésta le pertenece a los marcianos, aunque éstos sean únicamente microbios. Además, de existir una biología única de un planeta cercano, ésta debería ser tratada como un tesoro invaluable que debe preservarse a como diera lugar. Número 24. Fue escritor de ciencia ficción. Desde niño, Carl Sagan fue un fanático de la ciencia ficción, a pesar de que no le gustaban las historias que no fueran realistas, como aquellas que ignoraban la ley del cuadrado inverso o que no tenían una búsqueda reflexiva de futuros alternativos. Siendo adulto, Sagan empezó a escribir un gran número de libros de ciencia ficción como Cosmos, el cual se convirtió en el libro científico más vendido en inglés jamás publicado. Otras grandes obras de Sagan incluyen Los dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana, el cual ganó un premio Pulitzer. El cerebro de Broca, reflexiones sobre el romance de la ciencia. Y Contact, de 1985, conocida como la novela de ciencia ficción mejor vendida, misma que tuvo una adaptación en 1997, protagonizada por Jodie Foster, y que ganó el premio Hugo un año después por la mejor presentación dramática. Número 25, el creador de Padre de Familia, donó 800 cajas con objetos pertenecientes a Carl Sagan. Sagan guardó un gran número de objetos personales como cartas, documentos y otros elementos importantes de cuando era escritor, astrónomo y figura pública. Sin embargo, muchos de estos artículos se desconocían, hasta que en el 2012 la Biblioteca del Congreso recibió más de 800 cajas de estos documentos como donación. Todo esto gracias al creador de la famosa serie animada Padre de Familia, Seth McFarland, quien encontró estos objetos de Sagan y financió la colección Seth McFarland de Carl Sagan y Andrew Jan Archev. Estos documentos fueron escaneados y ahora se encuentran disponibles en línea para cualquier fanático o investigador que quiera consultarlos. Número 26, estaba en contra del uso de armas nucleares. Durante los sucesos de la Guerra Fría, Sagan siempre estuvo en contra del desarrollo de armas nucleares. Fue él quien ideó el concepto de invierno nuclear, en 1983, para hacer entender al mundo las consecuencias de usar este tipo de armas para toda la humanidad. Existe una caja de Sagan en el archivo de la Biblioteca del Congreso, donde podemos ver todos sus escritos y correspondencia que explican sus acciones en contra de las políticas pronucleares del país en esos tiempos. Número 27, tiene un asteroide con su nombre. Al cumplir 60 años de edad, el 9 de noviembre de 1994, los amigos y compañeros del Departamento de Astronomía de Cornell organizaron una fiesta en honor a Carl Sagan, donde lo destacado fue una sorpresa de Eleanor Hellen, una experta en el descubrimiento de asteroides. Eleanor había nombrado dos asteroides que siguen una órbita conjunta eterna, con los nombres de Sagan y su esposa Druyan, en conmemoración de su amor. Número 28, era reconocido por usar siempre un jersey de cuello alto hecho a mano. Si bien Sagan fue visto con un gran número de prendas variadas como cualquier otra persona, se hizo conocido por vestir un jersey de cuello alto hecho a mano en conjunto con una chaqueta profesional. De hecho, existe el Día de Carl Sagan, un feriado anual no oficial que se celebra el 9 de noviembre por sus seguidores, y en el cual los fanáticos deben usar un suéter de cuello alto con una chaqueta marrón para así celebrar la belleza y maravilla del cosmos que Sagan describió con tantos ánimos. Número 29, llegó a ser tutor y la inspiración de Neil deGrasse Tyson. El astuto y reconocido astrofísico Neil deGrasse Tyson comenta que recibió valiosas lecciones de vida de Sagan cuando se encontraba en su último año de preparatoria. De hecho, Sagan invitó a DeGrasse a la Universidad de Cornell el 20 de diciembre de 1975 para invitarlo a unirse a su grupo de investigación y desarrollar sus habilidades y entusiasmo por las estrellas junto a él. Fue ahí donde Neil reconoció a la clase de investigador en la que se quería convertir. Número 30, síndrome mielodisplásico. Conocida también como anemia refractaria, el síndrome mielodisplásico es un tipo de cáncer conformado por un grupo de neoplasias, hematológicas o enfermedades malignas de la sangre caracterizadas por deformaciones o alteraciones en las células productoras de sangre en la médula ósea. Esto causará recuentos bajos de uno o más tipos de células en la sangre. Suele ocurrir con mayor frecuencia en personas mayores, pero también puede causar aparecer en jóvenes. Los síntomas generales incluyen dificultad para respirar, sensación crónica de cansancio, anemia, trastornos hemorrágicos e infecciones frecuentes. Lamentablemente, esta enfermedad fue la que acabaría con la vida de Sagan. Número 31, ¿cómo fue su muerte? Después de sufrir el síndrome mielodisplásico por dos años y recibir tres trasplantes de médula ósea de su hermana, Carl Sagan murió a causa de una neumonía cuando tenía 62 años de edad en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, Estados Unidos, el 20 de diciembre del año 1996. Sagan ahora descansa en el cementerio Lakeview, en Itaca, Nueva York. Y así fue la extraordinaria vida de Carl Sagan y todo lo que hizo para ayudar a revolucionar la ciencia moderna, así como sus razones para haber tenido tantas controvertidas ideas acerca del universo. ¡Esperamos que este video te haya sido útil! Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más acerca de la vida y muerte del gran astrónomo Carl Sagan. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.